Según los primeros informes, también podría haber más una serie de impresionantes. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recoprado de la verdad. En este caso, en los últimos tres meses, este es el equipo que se ha comprado, es alrededor de un millón de pesos. Es equipo de oficina, como pudimos ver, y obviamente el equipo para rescate, en este caso mucho para lo que es incendios, porque son un equipo de respiración autónoma, de deshidratadores, quijadas de la vida, tenemos diferentes equipos. Particularmente hoy que la ciudad ha crecido, ya estamos documentando cerca de 700 colonias en la ciudad, la ciudad sigue creciendo y junto con el crecimiento de la ciudad, crecen las necesidades y crecen las situaciones que a veces no quisiéramos, pero que se presentan. El tema de las emergencias y que la ciudad se sienta protegida por ustedes es importante, teniendo las unidades, teniendo la infraestructura y teniendo también el equipo. De manera que muchísimas gracias a nombre del ayuntamiento, al esfuerzo que va haciendo el patronato, y un reconocimiento de mi parte, a nombre del ayuntamiento, para el comandante Barroso, el comandante Mati, y todas las gentes que hacen posible que la ciudadanía en la moción nos sintamos un poco más tranquilos, sabiendo que contamos con ustedes, con el gran apoyo que nos viene a la ciudad. ¡Bienvenido!